Hace tres años empezó el sufrimiento para Kitsia Fernanda Valencia Alday, quien luego de una intervención quirúrgica su salud se ha visto afectada seriamente, al grado que solo consume frutas, verduras y suplementos nutricionales líquidos, esto para complementar la ingesta de alimentos. La madre de la menor dijo que por problemas gastrointestinales y fuertes dolores abdominales, Kitsia fue llevada al hospital y los médicos le avisaron que tenía que ser operada del apéndice, pero aseguró que desde ese entonces los problemas se agravaron. Al parecer el intestino no hace su función y le provoca dolores intensos, inflamación abdominal y parálisis momentáneo de su pierna que le impide caminar. Desde el mes de abril el estado de salud de Kitsia ha empeorado, solo permanece acostada y camina de vez en cuando, no puede asistir a la escuela, ya que los dolores le atacan cuando menos lo espera y además de las taquicardias que se le presentan. Ella desea comer de manera normal, anhela regresar a su escuela y llevar una vida normal. Cuando como algo me inflamo y luego me da mucho dolor, donde me opero donde la apéndice y se me va la pierna derecha, no la puedo mover, pierdo la fuerza. Puras frutas, verduras, manos en churro. ¿Por qué? Quisiera tener una vida normal como los demás, salir a jugar y a la escuela. Que me apoye porque lo necesite y de todo corazón gracias. Gracias. Kitsia cuenta con seguro popular, pero dice su mamá que dicho servicio no cubre los estudios que ella necesita. Requiere con urgencia una colonoscopía y una endoscopía para determinar con exactitud su padecimiento y posteriormente operarla si es necesario. Este estudio tiene un costo de 30 mil pesos y en ningún hospital público le han podido ayudar. La madre de Kitsia, Mariela, pasa por una situación económica difícil. No tiene empleo y mantiene a sus cuatro hijas de la venta de alimentos que realiza en su casa. Su esposo las abandonó hace tiempo y no recibe apoyo económico de él. Kitsia agradece el apoyo que usted pueda brindarle, ya sea económico para sus estudios clínicos o con suplementos nutricionales líquidos para continuar alimentándose. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales para las noticias, Michelle Miranda.